pequeño video tutorial, voy a explicar como se hace la instalación del chip para la perla de oriente lo primero que tenemos que hacer es retirar el chip 8279 que es el que a continuación vamos a enfocar lo retiramos, buscamos un pequeño desarmador unas pincillas o cualquier utensilio que nos sirva en este caso yo lo tenía ya sobrepuesto por eso es que es mucho más fácil retirarlo, lo retiramos como podemos ver es el 8279, este chip lo retiramos y nos olvidamos de él ahora tenemos que soldar un pequeño cablecillo el cablecillo se solda en el autocoplador en la parte de abajo aquí tenemos nuestro octocoplador para esto tendremos primero que estañar directamente el octocoplador así con el cautín aquí está aquí está ahora con sumo cuidado debemos de soldar este cablecito al octocoplador ahí está ha soldado como podemos ver la soldada es muy simple una vez que hemos soldado este cable procederemos a instalar el modchip de hansen no sin antes primero debemos de pasar este cablecillo por atrás de los displays aquí está hemos pasado nuestro cablecillo hacia la parte del 8279 ahora si nos prepararemos para insertarlo aquí si debemos de tener algo de precaución y cuidado al instalarlo cuidando de que no se nos vaya a doblar alguna patilla de nuestro chip y que también concuerden las muescas despacio vamos oprimiéndolo hasta que sintamos que ya haya entrado lo correcto y lo necesario no debemos de presionar mucho porque podríamos dañar tanto la placa como el modchip revisamos como podemos ver ya está instalado nuestro modchip correctamente aquí está por último ya no más nos faltaría soldar el pequeño cable ríxem en teoría parece que el fine pareciera que es algo difícil pero es algo sumamente sencillo ahora ya hemos soldado nuestro cablecillo en este pin como se ve aquí en el video ahí voy a hacer un enfoque mejor para poder ver bien como va de hecho también nuestro modchip ya viene marcado, Hansen también ha pensado en esto y nos lo ha marcado para ver en donde va soldado dicho cable aquí contamos 1, 2 y en el tercer pin es donde va soldado voy a enfocar hacia un enfoque más cerca para que podamos apreciar en donde se solda ahí está perfectamente soldado claro el cablecillo tendremos que retirarlo y pasarlo por atrás para que no vaya a afectar la visualización de nuestros displays gracias por ver el video Gracias por ver el video.